¡Hola amigos! ¿Cómo están? Ya me llamo Andrea y bienvenidos a este video. Ustedes saben que yo soy una maniática por cuidarme el pelo y bueno, la verdad es que pienso que el pelo es algo muy importante en una persona. O sea, es como casi que lo primero que le miran a uno y por eso siempre me gusta tenerlo bien arregladito, sano. Pero como yo me hago muchas cosas, yo me tinturo, me tiño, me decoloro, como ustedes le digan, por ahí cada tres meses. Yo me hago peinados, me encanta hacerme ondas, plancharme, usar el secador. Mejor dicho, me hago muchísimas cosas que es como todo lo contrario, cuidármelo. Entonces por eso necesito ayuda extra para cuidarlo, para nutrirlo, para que se vea bien, para que no se me vea quemado. Así se ve mi pelo en este momento. O sea, siento que con todos los tratamientos que me hago, mi pelo aún se ve sano y se ve bien. Y se siente bien también. Se siente, se siente. Y por eso hoy les traigo la rutina. Bueno, no es una rutina, simplemente es cómo me cuido yo el pelo después de todas las cosas malas que le hago a mi pobre pelito. Para que se siga viendo bien, para que esté nutrido, para que esté brillante y para que esté fuerte. Primero que todo, cuando yo me tiño, bueno, cuando voy a la peluquería a que me hagan el color. Si se están preguntando cómo me hago el color, hagan clic en este video o por aquí, no sé dónde va a salir. Es un video que les hice mostrándoles cómo me hacen en la peluquería el color. A mí me gusta que se vea así naturalcito y ahí les explico todo el color que se usa y todo esto. Entonces, el primer tip para cuidar tu pelo es ir a un lugar, te lo vas a tinturar, que sea de confianza, que utilicen los mejores productos. Si quieres cuidar tu pelo, debes usar muy buenos productos para que no te lo dañen. Inmediatamente después que me hacen la tintura, me ponen una mascarilla, o sea, me lo protegen súper, súper bien. Pero todos estos tips que les voy a decir ahora son después de la peluquería lo que vas a hacer tú en tu casa. El tip, y este también tiene que ver con el cuidado del color, no solamente con el cuidado del pelo como tal, es usar mascarillas. Por ejemplo, yo que me tiño de rubia, tengo que usar una mascarilla matizante para que el pelo no se me ponga anaranjado. Entonces, por eso, después de muchísimo tiempo de haberme teñido, el pelo se sigue viendo como cuando me lo teñí. Y bueno, ojalá, tan linda como cuando me lo teñí, pero él sostiene ese colorcito que es el que a mí me gusta. Por ejemplo, la mascarilla que yo utilizo es esta de Nysand Profesional. Es un tono, se llama Perla Beige Blonde Pearl. Y esta la utilizo más o menos una vez a la semana, me la aplico en todo el pelo, me lo dejo actuar un ratico, pues no sé, dos minutos. No lo contabilizo, la verdad. Esta es la que me ayuda a que el pelo se mantenga del color que yo quiero, que no se me ponga como anaranjado. Lo mismo si tú eres pelirroja, seguro ya sabes, tienes que usar mascarillas o si eres pelinegra. O sea, hay que usar mascarillas cuando nos teñimos el pelo o no lo cambiamos de color. El tercer tip que tengo para ustedes es si ya tiene que ver más con las lavadas. Porque imagínense que yo antes me lavo el pelo todos los días porque se me engrasa mucho. O sea, todavía se me engrasa demasiado. Todos los días me lo tenía que lavar, pero yo dije, no sé, quiero hacer algo. Porque muchas personas me dijeron que era malo lavarlo todos los días. Así que les hice caso, dejé de lavármelo todos los días. Entonces ahora me lo lavo un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y esto, la verdad que sí, me ayudó muchísimo. No se me cae tanto el pelo ahora. Y ya, siento que para eso me sirvió, para que no se me cayera tanto el pelo. Tip número 4. La gente cree que uno solamente debe usar el shampoo y el acondicionador y ya. Y no, uno tiene que usar muchos más productos para que el pelo se mantenga hidratado. Más que hay personas que solo se lavan el pelo como una vez a la semana. Entonces yo tengo aquí varias recomendaciones. Por ejemplo, una vez a la semana me hago mascarilla en el pelo. De medios a puntas me hago repolarizadores. Por ejemplo, este de Magic Hair Therapy es muy bueno. O me hago cualquier otra mascarilla, no tiene que ser el de esta marca. Una mascarilla para el pelo, para que me lo hidrate. Me lo dejo por lo menos media hora en el pelo y después me lo juego. Esto hace un cambio increíble y lo tienen que implementar en su rutina cada semana. Siempre que me lavo el pelo, después cuando se está secando me aplico una crema para peinar. Y sí me la aplico después cuando el pelo ya está seco. Esto me ayuda, como su nombre lo dice, a peinar. También me ayuda a hidratar, a darle un poquito de volumen y de forma al pelo. Siempre me lo aplico en las punticas y me gusta muchísimo como me deja el pelo. Y ayuda a la causa. Esta, por ejemplo, es de Magic Hair también. Todas las noches, absolutamente todas las noches, antes de acostarme, me desenredo el pelo y me aplico este aceite. Bueno, este o cualquier otro aceite, pero en este caso estoy usando este de Nisant. Es un aceite de coco. Puedes usar un aceite de ricino. Un aceite especial para el pelo y me lo aplico en las puntas. Uno cree que si no se aplica este aceite, al otro día va a seguir engrasado. Y no, esto se lo absorbe. Al otro día no lo vas a tener engrasado. Y esto es lo que más me ha ayudado a que las puntas no se me pongan... Se paren en pelitos. ¿Cómo es que se llama? ¿Qué es el frismo? Les de horquilla. O sea, ponerte aceite de papilar en las puntas del pelo es lo que te va a salvar de la horquilla. Es increíble, lo tienes que hacer en una semana, en un día, vas a ver los resultados. Y vas a ver que no te queda el pelo engrasado el otro día, todo el día. Otra recomendación que se la vi a Sandra Sierra, que es una experta en pelos en Medellín, es que uno debe dormir con el pelo suelto. Muchas contradicciones. Mucha gente dice que se debe dormir con el pelo cogido, porque si no, uno se lo revuelca. Pero yo le creo a Sandra y ella dice que es con el pelo suelto, así que yo duermo con el pelo suelto. Otro tip que seguramente ustedes no sabían es dormir con una funda de almohada de satín. Este truco yo ya me lo sabía, pero era para la piel. Eso ayuda con un efecto anti envejecimiento. Ayuda como a prevenir las arruguitas, porque la tela es como más suave. Y lo mismo pasa con el pelo. Entonces, ahora mismo ya corre a comprarte una funda de almohada de satín. Últimamente también he estado consumiendo estas gomitas, que son las Hair Nail Skin Vitamins de Sweet Gummies. Ya casi me acabó el tarrito. Son unas gomitas que traen colágeno y biotina, que ayudan al crecimiento del pelo por la cantidad de vitaminas que traen. Ten cuidado que uno la biotina no la puede consumir más de dos meses seguidos, así que consúltenlo con su médico. Y por último, el último tip que les tengo, el último truco que existe desde los inicios de los tiempos, es aliméntate bien. Si tú te alimentas de comida chatarra, tu cuerpo va a ser chatarra. O sea, tu cuerpo es lo que le das, es pura información la comida, así que aliméntate bien, consume natural, consume frutas, verduras, granos, lo más natural posible. Consume también muchísima agua y vas a ver los resultados en tu piel y en tu pelo. Ah, bueno, el último, el último, se me había olvidado. El último es cepillar muy suave tu pelo. Sé que hay gente que es como desesperada y se pasa el cepillo así súper rápido. Recuerden que mientras más pasito lo pasemos, menos pelo se te va a reventar. Y también ten cuidado con el cepillo que tienes. Hay muchos tipos de cepillo, yo en esto sí no soy muy experta, pero consigue los que son más suavecitos, los que no te van a reventar el pelo. Por ejemplo, estos con esta formita así, fíjate que los pelitos se doblan fácil, así que no te van a reventar el pelo. Los que tienen los pelos como más duros, esos tienden a reventar muchísimo, muchísimo más el pelo, aunque no dejan frizz. Pero que prefieres tener frizz un día o el resto de tu vida porque el cepillo te reventó todo el pelo. Terminando este video, espero que les haya gustado muchísimo toda esta información. Oigan, se me olvidó decirles algo súper importante y es el termoprotector cuando nos vamos a hacer ondas o vamos a utilizar el secador. Si no me sigues en mis otras redes, en Instagram y Facebook, estoy como arrobaandreamesamecap. Mi cuenta personal es arrobaandreamesat y la de mi marca de cosméticos es arrobaidealcosmeticsco. Si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te avisen cada vez que yo subo un video. Y si lo quieres hacer, haz clic en este botoncito y si quieres ver otro video, haz clic en este otro. Déjame en los comentarios cuáles son tus tips para tener el pelo hermoso. Bye!